Acuérdate de la presentación. Hola, somos Las Mosca y hoy día vamos a hacer pregunta y respuesta 3. De la foto de Instagram que pusimos, la penúltima foto. ¿A quién del grupo echarían? Almaty Chile. Almaty Chile. Un saludo, Almaty. Te amamos. ¿Por qué la Martina aparece en sus videos? ¿Qué te importa? Listo, siguiente pregunta. ¿Tanto te importa? Tengo que ver igual a mí me salieron choros. ¿Tanto te importa? ¿La Roberta quiere contestar? ¿Tanto te importa? Conchino. Ya, pero... La respuesta... Ya, la respuesta es que la Martina es del canal y por eso merecen los videos listos. Fácil y corto. ¿Quién es el más pavo, el más vivo, el más Mateo y sociable? El...el más pavo, eh...el meja...el mejalazo. El...mejalazo. Balazo, balazo. Eee...el más vivo, el Diego. Levanta la mano. A eso. El más Mateo...la Martina. Que su colegio es fácil Tenía que decir eso Ya, perdón Tu colegio no es fácil Y el más sociable El ven Está pelado También Entre paréntesis Eso es verdad ¿Qué sería de ustedes si no hicieran video Ni se conocieran? Yo estaría bailando todo el día Yo estaría jugando con Ter Todo el día Y siendo gordo Yo estaría en mi pieza encerrado Dibujando Y comiendo Y dibujando Yo estaría en mi pieza Haciendo cosas Jugando, jugando LOL Y dibujando Y haciendo Yo estaría Nunca he intentado Yo quería saber eso ¿Dónde está el Family Friendly? Por favor Ya, yo estaría jugando Play Y jugando a la pelota Casi todo el día Y eso Jugando FIFA Ver Netflix Y comer ¿Qué es lo más matapasiones que le ha pasado con un Mino o Mina? ¿Qué? Que una vez estábamos ahí todos apasionados Y queríamos besarnos Y la cosa es que Y la cosa es que La besé Y tenía bigotes Y me pincharon Y fue súper asqueroso Fue súper asqueroso eso Y fue como Oh, qué asco Y eso No, yo Yo estaba hablando por celular Estábamos jugando a las tipias preguntas Que se juegan en la noche Y no me acuerdo que pregunta era Pero Como que me empezó a hablar así sexymente Y de repente Me dice Estas cosas también las hacía con mi ex Y la primera vuelta que hago es cortarle Estamos terrible caliente Esto también lo hacía con mi ex Y fue como Ah, está ahí nomás Eso Ah, también fue de hecho Sí, se la saben todo Que Fue hace poquito Y Pucha Yo me gustaba una niña Y Y le di un beso Como a la segunda salía Y yo pensé que era el calor Pero sentía como Un sabor extraño Y un olor extraño Y como que A la ya A la cuarta salía Dos veces que me la había comido Era el mal olor Tenía mal aliento No Sabía mal Era asqueroso Yo no he tenido nada Así que no importa Que tú hiciste Y te avergonzaste Que les ha pasado Ah Ah No había hablado ¿Qué? Yo ya hablé Dije que no me ha pasado nada Una vez Estábamos en la cama Nosotros En mi cama Acontado así No, no, no En ese sentido Estábamos en ese sentido Ya Y estábamos con el ventilador al lado Y yo estaba Cállate po Yo estaba enferma del estómago Porque él me pegó Porque él me pegó al enfermador Y me tiró un peo Y le llegó todo el olor en la cara Porque el ventilador Era Era ese olor Cuando te enfermó Y de verdad Así Podría Pero Hago un segundo comentario Hago un segundo comentario Y de repente Hago un segundo comentario Él siempre se tira peo Y yo nunca más había tirado un peo Cállate Da lo mismo Yo nunca más había tirado un peo Un peo en frente de él Y fue mi primer peo Y fue No sé Una vez Una vez A mí me ha pasado que Que una vez Estaba dando un beso Y es que Realmente Como que No es como de frente Y es como Uno arriba Y el otro abajo Sí Así Y el otro así Como cuando está Lo está Y dan un beso Y Y te cae baba Así Y te trae Y te cae Y te cae Una vez me pasó El chicle Pero debe de saber Nunca más Te pasó el chicle No Baba Que ellos babas Y el chorro El pollo El pollo Me dijo que no Me dijo que no Hay una pregunta Que dice ¿Qué soy para ustedes? ¿Quién? Dice La ojita de estrella ¿Qué te creí? ¿Quién es? ¿Qué soy yo? Métete vos Métete ¿Quién es? ¿Quién es yo? Ah, ojito de estrella A ver, déjame ver Lore Ah, ella era ¿Qué? No, no es mi ex Sí, sí, tú es No Sí, yo vine a reír A ver A ver A ver A ver Bueno, amigos Lamentablemente Para mí no eres nadie Eres la una ¿Por qué aparece La polula del guito Y no la del venja? ¿Por qué La polula La sopa Está castigada Y por eso No voy a salir Y la del Diego Porque es parte De la mosca ¿Quién es vos? Nosotros somos integrantes Pero la sopa Casi nunca puede Entonces por eso No salen los videos ¿Se imaginan Que si la razón De por qué están solteros Es porque Están en este grupo? No sé Si a mí me dicen Ay, yo no quiero estar Contigo Porque estáis con los mosca Que es como Ponerse la situación Ya vos Por eso le estoy dando drama A la situación Y Déjame responder La rocita del basti Ya, yo le diría No sé Si me dice eso Es como Ya, ándate Me va en un pico Que no te importe O sea, si Estás conmigo No te tiene que caer bien La gente Que está a mi alrededor Pero al menos Soy yo Y si termina conmigo Por otra gente No me quiere Yo, yo no sé Yo le diría Que se vaya Si quiere Llévame A A todos lados Contigo Yo le diría Que malacuea Son mis amigos De mi familia Y si no les cae bien Que sale la chucha Las puertas están abiertas La wea es que Esta wea ya me pasó A mí No se lo conté A ustedes Porque Me cae más malo No, es que No, no Con mi ex Que La wea es que Una vez vine A juntarme Con ustedes Y yo todavía Viví en Cerrillo Y la cosa es que Se enojó Porque no la había Ido a ver Y porque viene acá Y vive al lado Prácticamente Y Le dijo Me dijo Que no Que me estáis cambiando Por ello Y la Y la Y Y puta Ahí ya me empezó A dar rabia Esa relación Porque era más Tóxica Que una relación Normal Y aquí Me mandaron una pregunta Me preguntaron ¿Por qué al Gabriel Lo molestamos Por el sin coco? Y aquí responde Y una vez Estaba en mi casa Tranquilito Y uno cuando tiene Facebook Y se descarga La aplicación De Messenger Ese Messenger No era antiguo Por el pulento Así que podía mandar Los temblores Ya Ese Messenger Estaba lo más bien Y de repente Me dio un mensaje Gabriel Era una foto Lo abrí Y era una pichulita Pero no tenía coco No había No había coco ahí Y fue raro ¿Tú serás A este hueón? Cualquier Eso No son mis coco Bueno cabros Espero que les haya gustado El video Si es así Por favor Denle like Compartan el video Suscríbanse Denle a la campanita Cuando les notifique Cuando salgamos video No sé si me explique Esa hueá No ya La cosa es que Vale Empecé al 900 Sub Hice una canción Y la vamos a subir al canal Con videoclip y todo Así que Para que lo esperen Si Es media triste Y Es Si es buena Es buena Es buena Buenísimo Buenísimo Lo tiene autotunar Y aceptamos crítica Si cuando vayan a ver ese video Porque tampoco es algo Que lo hacemos profesionalmente Ni va a decir Ahora somos los mejores Ah mi mano Si fue algo que salió de la nave Ya por qué no Por qué no Hay que decir Que es la primera canción Que hacemos Es escala de una disc Nosotros hicimos Todos menos el beat Así que Necesitamos críticas Que nos digan Que está mal Que está bien Y eso Oye Pero no se pongan Comentando Como utiliza mucho Que lo puedo Ah Ya Y eso Puta Perdón Por tener un puto Chau 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 chau